¿Buscando equilibrio entre calidad y economía para un ahorro inteligente? Toma el control de tu presupuesto y conoce los beneficios de la solución de papel higiénico Scott Flujo Central, que te ayuda a reducir el consumo de papel hasta 50%, gracias a su dispensación controlada uno a uno. De esta forma, el papel higiénico Scott Flujo Central rinde hasta el doble de usos. Nuestro compromiso es ofrecer tanto calidad como cantidad. ¡Compruébalo tú mismo! Nota que gracias a la dispensación controlada, logramos reducir el consumo de papel higiénico usando menos papeles en cada ocasión. Además de ello, percibe que usando formatos de dispensación tradicional, se gasta un total de 3,4 metros en cada ocasión, mientras que el dispensador Scott Flujo Central gasta tan solo un metro en cada ocasión. Toma el control de tu presupuesto con el papel higiénico Scott Flujo Central. ¿Ya tuviste problemas de atascamiento en cañerías por el papel higiénico? Conoce por qué nuestro papel higiénico Scott Flujo Central evita obstrucciones en las cañerías. Observa cómo agitamos el papel higiénico junto con agua. Este se disuelve con eficiencia. ¡Aprobado! Las verdaderas soluciones de ahorro inteligente son aquellas que piensan en todo. Toma el control de tu presupuesto con la solución de papel higiénico Scott Flujo Central de Kimberly Clark Professional y reduce el consumo en hasta 50%. Kimberly Clark Professional Tal vez al control de tu presupuesto con la solución de papel higiénico Scott Flujo Central de Kimberly Clark